Salto en la inolvidad del reloj El suficie a tu lado me siga en el lugar No se puede terminar para comenzar a amar Sigo a ti, a tu lado me sigo en la explicación Una razón me lo quita mi corazón En mi vida, ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la noche, en mi vida, yo te llamo en la vida. En mi vida, ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy. En mi vida, ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy. En mi vida, ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy. En mi vida, ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy, sé que en tus brazos ya no la voy. Comencemos a esperar, pero empecé a necesitar Te llego Te llego Te llego